Muchas gracias, compañero del control principal, diablo y como habla Televisión Digital. Le tomamos el pulso al primer año de administración del actual gobierno de Nairizomara Castro Sarmiento. Y en este caso habló con el ingeniero Silvio Olario, director ejecutivo de La Chico, para hablar del tema de infraestructura, tanto el Fondo Hondureño de Inversión Social como la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Cómo las califican pasados estos primeros 12 meses de administración, ingeniero Silvio? Muchas gracias. Bueno, no es de cómo la Chico las califica, sino cómo ellos se desempeñaron. Los números hablan por sí solos. Por ejemplo, en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, de aproximadamente 2.250 millones que tenían presupuestados para obras de infraestructura, solo ejecutaron 850 millones, lo que representa un 35% nada más de ejecución del presupuesto. Ya sabemos de que se reestructuró, que pasaron tiempo ahí reorganizándose. Bueno, tiempo perdido, falta de oportunidad para poder hacer algo por las vías de comunicación, por las redes viales de Honduras, no se hizo. Ahí están los alcaldes, pues que pueden dar fe y todo el resto de los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Lo que es el Fondo Nureño de Inversión Social, que aproximadamente 1.400 millones lo que tenían presupuestado, en presupuesto solo ejecutaron 765 millones de lempiras y esto llega más o menos a un 55%. Igual, o sea, los números hablan por sí solos, 35 en uno y 55% en el otro, prácticamente salen aplazados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Ellos sabrán qué es lo que ha pasado. Nosotros sí hemos visto mucho letargo, desorganización, improvisación, aunque se enojen. Uno les dice, pero uno les va a decir lo que necesiten escuchar, no lo que ellos quieran escuchar. Entonces, nosotros se lo decimos con mucho respeto, con mucho cariño, ¿verdad?, porque en 2023 las cosas sí definitivamente tienen que cambiar, ¿verdad?, porque se trata de un tema de generación de empleo, se trata de un tema de bienestar de la familia hondureña, de competitividad para el sector productivo hondureño y obviamente también, ¿verdad?, lo que es la seguridad de todas las personas que circulan por las vías de comunicación y los que también, a su vez, hacen uso de todas las obras de inversión en estos temas de infraestructura. Las alcaldías también, pues, obviamente han quedado un tanto cortas. ¿Verdad? El Distrito Central, pues, sí se vio trabajo, pero igual, ¿verdad?, no llegaron a poder decir a una meta, a un punto que podríamos decir aceptable. ¿Ok? La curva de aprendizaje yo creo que ya se alcanzó. Empecemos a trabajar 2023, ya se nos fue el primer mes. Nos quedan 11 y de esos 11 tenemos meses lluviosos que de la igual manera van a ser tiempo perdido y recursos económicos que no son usados con la eficiencia que debió haberse utilizado si se hubieran implementado estos en los meses secos. Todavía tenemos febrero, marzo, abril, parte de mayo, ¿verdad?, para poder aprovechar. Pongan las barbas en remojo y pónganse a trabajar de una sola vez. Ingeniero, si tenían suficiente presupuesto para darle respuesta a las necesidades de la infraestructura, especialmente algunas carreteras de difícil acceso donde hay mucha producción y no lo pudieron hacer. ¿Por qué pasa esa debilidad? ¿Dónde está esa debilidad que la gente exigiendo, exigiendo y no hay respuesta? Mire, lo primero que podría decir yo, porque nos reunimos, platicamos hasta el cansancio de hacerles ver, ¿verdad?, la importancia de empezar a trabajar de manera oportuna. No se hizo por acá las entradas, por allá le salía. Yo creo que fue la falta de experiencia, ¿verdad? Y sí, en parte lo que es la reestructuración, ¿verdad?, de un gobierno, la transición de un gobierno a otro, pero esto no debe de suceder, ¿verdad? Tiene que haber una continuidad de cualquier gobierno que venga de ideología de la que sea a otro, tiene que haber continuidad, porque no se trata de que los políticos se decidan, se pongan de acuerdo, porque al final el que está sufriendo son los ciudadanos hondureños, o sea, somos todos nosotros. Si ellos tardan en tomar las decisiones, nos afectan a nosotros, ¿verdad? Entonces, como país, como familia, como sociedad, como ciudades, como localidad, bueno, todo, en todo sentido. Entonces, creemos nosotros que ya, una vez, empezando el 2023, ya no tienen excusa, no tienen excusa. Ya tienen, hay personal calificado trabajando, pero obviamente las decisiones que se toman arriba, ¿verdad?, es donde tarda de arriba para abajo que llegue para que se puedan ver las obras de manera oportuna. Mire, no se trata de que no haya dinero, por el amor de Dios. Lo que es la tasa que se le aplica al combustible, que parte es para lo que son inversión social, también, otra vez, para lo que es el mantenimiento de las redes viales, el patrimonio vial, ahí está. Ese recurso debió haberse utilizado. También hemos notado que hay una falta de coordinación o comunicación entre todas las instituciones con SEFIN. Entonces, eso lo tienen que mejorar de manera inmediata. Bien, muchas gracias. Al ingeniero Silvio Larios, él es el director ejecutivo de La Chico, haciendo el análisis sobre la situación de infraestructura de las dos instituciones, el Fondo Hondureño de Inversión Social y también la Secretaría de Infraestructura y Transporte en este primer año de gobierno. Nuestro contacto a esta hora del día, junto a José José García Són Ávila y Lester Fabricio Licona Ruiz. Retorno con ustedes.